Saludos a todos mis amigos que están ahí, que van a ver el video Estamos desde la Gran Cascada, desde la tierra de Tío San Desde la tierra de Tío San Miren que bonito, estamos viendo allá Estamos viendo allá Todo lo que está bonito Miren que chulado Disfrutando la vida Disfrutando la naturaleza De lo que es Aquí en un lugar De los United States Como pueden observar, miren que bonito, miren que lindo Ahí donde ve esa foto, ahí me voy a meter al rotillo Y me voy a firmar totalmente en vivo Solo le pido ahí que me sigan las redes sociales Como Manuel Perdomo, ahí en YouTube Y en TikTok me pueden seguir como la fiera Hey, ya me faltan 50 nomás Me faltan 50 Para llegar A los mil suscriptores Espero que la estén pasando masito, bonito Cuídense mucho Allá le vuelvo a hacer otra toma Miren que bonito Esto es gratis señores Esto es gratis Usted no tiene que pagar por esto En Honduras usted para ir a un bañar Y aquí usted tiene que pagar Aquí es gratis Aquí no le cobran Cuídense ¡Gracias!